Esa es una cosa que me da por el chico. ¡Oh! ¡Tené ahí, pa! Gracias. ¿Lo Efra al final funcionó con la TikTok? ¿Con la Efra y Karo? Sí. Y son novios ahora. ¡Ah! ¿Querés que te tire una data que nadie sabe? ¿Qué? Yo digo sexo. ¡Ah! ¡Qué ganador! ¡Ah! ¡Qué ganador!